Adiós, patria donada, ración del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido edén. A darte hoy alegre, la triste gustia vida, que fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera, la diera por tu bien. Adiós, patria donada, ración del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido edén. A darte hoy alegre, la triste gustia vida, que fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera, la diera por tu bien. Adiós, patria donada, ración del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido edén. Adiós, patria donada, ración del sol querida, que fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera, la diera por tu bien.